En vez de quejarse y decir, uy, si no me entero de lo de antes, ¿cómo me voy a enterar de lo de ahora? Me aprendo lo de ahora y voy a ver si consigo recuperar lo que no sabía antes. Sí, esas son unas cosas muy socorridas para los que no quieren trabajar, pero aquí no te vale. ¿Vale? Aquí no... y esas cosas no, no valen. Llorar aquí no. ¿Vale? Yo digo que has llorado y has llorado. Ya, ya, pero yo digo que estás llorando. Yo tengo alumnos que están estudiando ingeniería y cuando uno se pone así le decimos, deja de llorar ya y vamos a trabajar. Y nos reímos. Ya, pero te vuelvo a repetir, que yo cuando uno se queja, cuando estoy con los otros alumnos de ingeniería y se queja uno, el otro le dice, no yo, sino uno de los dos, deja de llorar ya y vamos a trabajar. Y nos reímos. Es que es muy fácil quejarse. Quejarse es muy fácil. Entonces, yo aquí, primero hago las multiplicaciones por precedencia de operador. Menos 12 y menos 6. Menos, menos 6. A lo mejor hay que quejarse menos y decima. En vez de estar copiando mecánicamente. Si no pensáis, luego escribís. Menos 6. Ahora, y ahora vamos a recuperar, que no se quedaban bien los enteros. Volvemos a repasarlo. Menos con menos. Más. Entonces queda menos 12 más 6. ¿Cuánto es? Menos 6. Menos 6. Menos 6. ¿Por qué menos 12 más 6 es negativo? ¿Estás escuchando o no? ¿Te vale? ¿A ti te vale para enterarte? Cuando se restan, se suman dos números y tienen distintos signos. Alejandro, aquí, es que esto no lo sabes todavía. Sí, sí, pero no lo sabes. Explícamelo tú. Echalo para abajo. Explícamelo. Si sabes, que me lo puedes explicar. No lo sabes. Hoy no te vas a ir de aquí sin saberlo. Cuando los dos números tienen distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. 12 menos 6 es 6. El mayor es 12, que tiene signo negativo. Menos 6. Como lo ve Manué, que es otro el uno que tengo. Dice, si debo 12 y pago 6, todavía debo 6. Él lo ve como que lo negativo debe y lo positivo que tiene. Entonces, si debo 12 euros y pago 6, todavía debo 6 euros. Lo resta y ve que es negativo porque todavía debe dinero. Una locura. Ya me he vuelto loco. Ya me he vuelto loco. 36 entre menos 6, más menos 40 entre 8. Menos 6. Más entre menos, menos. Más. Ahora, cuando hay un más y un menos seguido, ¿qué se pone, Alejandro? Más o menos. ¿Qué? Otra locura más. Hay que hacer primero las multiplicaciones y las divisiones. No, hay que hacerlas las dos. Esto es. Primero hay que hacer esto, luego hay que hacer esto y luego hay que hacer esto. Más menos 12. Más menos 10. No, menos menos 10. Ahora, aprendemos. O repasamos lo que era antes, que no sumas con paréntesis. Menos 4. Menos 12. Menos 12. Más 10. Y volvemos a repasar lo que tú dijiste que no sabías hacer. Cuando están números positivos y negativos mezclados, primero se ponen todos los positivos. Luego se ponen todos los negativos. Y se suman los positivos con los positivos, que hay uno nada más, y los negativos con los negativos. Sí. Sí.